¿Qué tenemos este? Una Espada de sangre Armadura Speakball Y el Pine Bruce Es el momento de pintar, amigos Es el momento de pintar Buah, que poco daño quita ¡Qué poco quita! ¡Cufre grande! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonita es! ¿Qué es esto, tío? Esto envenena, creo Envenena Sí, señor Envenena Muy bien Se llama la... La vaina de espinas O algo así Platinium Bullion ¿Qué es esto? Ah, se puede vender Creo que vamos muy bien Es como una Zaywander de larga Podríamos ir al boss Pero vamos a ir Vamos a echar un vistazo Que nos haya tocado Un cofre grande Es una suerte Vale, he perdido vida ¿Qué es esto? Pone para mejorarlo Me lo pueden trolear Pero... You can en chance La puedo mejorar ¡Wow! Y ahora se ha convertido en... ¡Wow, tío! Está mejorada Vale, vale Esto es nuevo Álvaro de navidad No tengo distancia Eso es lo malo Pero hago un daño Que vamos Revinto cabezas La he mejorado Vale No sabía que se podían mejorar Las armas Está guay Cofre gratis Dejo bombas Ok Vamos a ver Que tenemos aquí Cofre Apareció Cofre Cofre grande El Mehingor ¿Qué es esto? Más 4D Fuerza No sé qué significa Toad Tunnels Vale Aquí hay un puzzle Que me voy a hacer daño Porque soy un patatilla Así que 4.000 y pico de dinero Me falta la tienda El árbol de navidad De la muerte Sí señor No he encontrado la tienda Así que vamos a intentar Encontrarla Porque esta room Me está saliendo muy bien Me falta un poco de vida Pero Por lo demás El árbol de navidad Pero antes digo vida Es que encima En veneno Hombre La tienda Perfecto Spike Shield A la barda Un poco basura Puedo vender esto Vender cositas Pero no me interesa Vamos a ir a por el boss A ver qué tal Creo que nunca lo he intentado Con arma Con arma A cuerpo a cuerpo Pero por probar Oh debería haber comido Pero bueno Me han curado Pues ya está Belial Ven aquí Melial El árbol de navidad Ha llegado A tu casa Me falta un arma a distancia Chicos Es lo que me viene faltando Venga dinero Pero venga dinero Dinero vida Y Nuestro amigo El amigo Trabuco Con recarga más rápida ¿O qué? Hostia Sí ¿Lo veis? No con recarga Pero con ataque más rápido Ha llegado Ha llegado la muerte Ha llegado la muerte A tu casa El problema es que no tenemos Casi nada Venga Buah Eso es petan Vale Vale ¿Es ir así o con...? No lo sé Tienda La de los pinchos Miría bien Pero bueno Esto hace 8-16 El palo Bastante divertido El palo Pero... ¿Me arriesgo a saco Y voy a por el boss? Es una pregunta Que os sego Mierda Esa es la pregunta Que os hago Voy a por el boss Directamente Y... Cofre ¡Uah! ¡Uah! Hostia El rifle Me acuerdo de él El problema es que Dispara muy lento Yo creo que no te arriesgues Vale, vale Vamos a ir poco a poco A ver que encontramos Ahora vamos muy bien de vida Hola, buenas Y tengo dinero para aburrir El problema es que no... El dinero no cura Amigos Buah Los pinchos ojo, eh Cofre Dios ¿Qué es eso? El boomerang Yo por el boss Que te van a volver a partir Por la mitad Sí, sí Lo sé Vale Vale, boomerang es basura Amigos Primera noticia Magos de hielo, ¿en serio? Vale, pensaba que el boomerang Hacía mucho daño Pero no El boomerang Es basura Basura de la fuerte Adiós, boomerang A la mierda que te vas Ya está Es que, claro El boomerang se hace mucho daño Guay Te están tocando armas De los más chetadas Sí, sí, sí Vamos a comer Tengo 15.000 Para curarnos 1,2 12 Vamos a no arriesgarnos Lo que hemos hablado Estoy con vosotros No veo nada Pero vale Bueno, he perdido un poco de vida Cofrete para mí Bueno, green bat Puede estar guay Pero no sé qué quitarme Vale Estamos perdiendo mucha vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Estoy perdiendo vida Pero como una mala cosa Este no me fío Es uno que te la lía Te da algo muy bueno Pero te quita mucha vida Cofre Cofre Doble cofre Aunque el cofre de abajo Tiene trampa Pero bueno Cota de Estas de 8 Estas de 5 Una masa Cuñetero perro Venga, va 16.000 De dinero Venga Necesitaríamos comer ¡Buenas, Candy! Acabo de darme que cada habitación te bajó un poco de comida Sí Cada habitación nueva, creo A ver 33 Sí, cada habitación nueva Vamos para arriba Vamos para arriba, gente Acordaos de darle a follow ¿Esto qué es? No pinta bien, ¿no? Bien A ver, hemos perdido vida Pero no tanta O sea, creo que esta run Está saliendo bien Veremos el boss Vale Esto es el anillo de Daisy, ¿no? ¡Uh! ¿Qué es esto? Es una legendaria Nitroguanteletes ¿Qué es esto? Hostia, meten puñetazos como panes Pero no me mola, ¿no? Básicamente porque te quitan 35 de daño O sea, 35 de poder O sea, el daño que haces es muy poco No me gusta, es legendaria Pero Trabuco y nuestra amiga esta Me mola ¡Cofre grande! ¡Uh! Espada de las dimensiones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no envenena Es un pequeño problema Es muy rápida Hace poco daño Pero es que está envenena, tío Está envenena Vamos a comer Para curarnos Y vamos a ir a por el boss, creo 9,2 9,2 11 La gente baja no sé cuánto tiempo ¿Tiempo de qué? Es lo que no sé que me estáis hablando ahora mismo Hemos hecho todo el mapa Sí Tenemos que ir a por el boss Que iremos con esto quizá Y con el trabuco Vamos allá Hola, Nifelgeima Tienes que morir ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha matado, tío Me ha matado Me ha matado en el último momento, tío En el último puñetero momento O sea, ¿cómo es esto? Le quedaba nada de vida No era... Era buena, tío Esta partida ¡Ah! ¡Ah! Mira Nos han dado un mágico A muy poco, eh Muy poco Venga Vamos a dejarlo así Ahora vamos a mejorar el personaje Vamos a ver qué nos da este regalo Una espada